¿Cuáles son las dosis de la provincia? Hoy se vacuna en Nogolí, en Villa de la Quebrada, en Villa Mercedes, en Merlo, en San Luis. Y mañana también en distintas localidades donde haya personas que necesiten alguna de las dos dosis, allí van a estar los equipos de salud trabajando. Nuestras vacunas disponibles en Argentina por el momento son para mayores de 18, así que todas aquellas personas que se hayan inscrito, mayores de 18, están recibiendo su turno en estos días. Y bueno, los mayores de 40 pueden asistir a recibir primera dosis. Aún no teniendo turno, se acercan a los vacunatorios y también van a ser vacunados. Mañana llega una remesa de Sinopharm que fundamentalmente va a apoyar esto de completar las segundas dosis porque necesitamos avanzar fundamentalmente con los esquemas completos de la mayoría de nuestra provincia, ¿no es cierto? Que hemos avanzado mucho con primeras dosis y ahora es momento de completar el esquema.